Yo te voy a invitar a... Se te cayó, sí, vámonos. Tirada el manero, Luma. Será que te sobras el billete. Tiene que te sobre el billete. No, cállate. Estamos aquí, ya nos está esperando la doctora Emma Miranda. Buenos días, Emma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Doctora, buenos días. Vamos a empezar mitos y realidades sobre nuestro corazón. Tú eres cardióloga, ¿cierto? Bueno, pues hay muchos mitos. ¿Quieres empezar con el primero, Pablo? Vamos a empezar con el primero. A ver, mito o realidad. Que comer chocolate negro protege al corazón. Eso es un mito. ¿Mito? Es un mito porque, bueno, lo que realmente protege al corazón es tener una buena alimentación. Ajá. Entonces, por supuesto que el chocolate oscuro es mejor que el claro, es mejor que el blanco, pero lo mejor es tener una buena alimentación. Perfecto. A ver, mito o realidad, que todos los tipos de vitamina B mantienen sano al corazón. Es un mito otra vez. Mito también. Sí. Todas las vitaminas son buenas para todos los organismos, para todos los órganos, inclusive para el corazón. Y lo que hay que tener es una alimentación balanceada. Correcto. Mito o realidad, que algunas personas tienen el corazón del lado derecho. Eso es realidad. Es realidad. ¡Ándale! ¿Pero cómo del lado de acá hasta acá? Dextrocardia. Generalmente lo tenemos en medio, ¿no? Lo tenemos del lado izquierdo. Aquí. Y esas personas tienen dextrocardia y generalmente tienen todo al revés. Tienen también el hígado al revés y tienen todo lo que está generalmente del lado izquierdo, del lado derecho y del lado derecho, del lado izquierdo. Pero eso no tiene ninguna complicación. No, 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 solo lo tienen todo al revés. ¡Guau! No sabía eso. Rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Mito o realidad que el corazón es del tamaño de un puño, o sea, de nuestro puño. Eso es realidad. De este tamañito aquí. Ok. Muy bien. Mito o realidad que el corazón trabaja con la electricidad que produce el cuerpo. Eso es realidad y es algo súper interesante. Las células del marcapaso natural del corazón son como si fueran el director de la orquesta. Ok. Entonces ellas son las que dan el ritmo. Todas las demás células continúan con ese mismo ritmo. Ahora, cuando se pierde ese ritmo, lo más interesante es que las otras células no se quedan paraditas. Siguen ellas, sí, siguen contrayéndose solitas, desorganizadas, pero solitas. Entonces la persona se desmaya y hay que ir al hospital y nos da tiempo para ponerle su marcapaso. Oiga, doctora, ¿es mito o es realidad que cuando tenemos palpitaciones podría ser que estamos deshidratados? Sí, eso es realidad. Sí, un poco de arritmia. Es realidad, claro que sí. Siempre que estamos deshidratados, se acelera el corazón porque tenemos poca agua, poca sangre. Entonces el corazón tiene que trabajar más fuerte. Va. ¿Mito o realidad que el corazón crece después de los 40 años? Yo creo que eso es verdad. Eso es mito. Es mito. ¿Es que crece más después de los 40? No, no crece. ¿No crece nada? No, no crece por edad. Crece por ejercicio. Entonces desde los 20 años, si eres súper atleta, puedes tener un corazón grande y fuerte. Es como cualquier músculo. Si tienes una vida sana, es normal que tu corazón crezca. Sí, es un músculo. ¿Mito o realidad que un marcapasos es como un despertador de corazones? Más bien es como un director de orquesta. Ok. Va. Vas tú, Pablito. ¿Mito o realidad que si tienes marcapasos no te pueden sacar radiografías? Eso es un mito. Sí, claro que te pueden sacar radiografías. Lo que sí pueden sacarte, pero con mucha cautela y con un ingeniero ahí y con un médico enterado, es la resonancia magnética. Hoy en día, los nuevos marcapasos son unas súper máquinas, unas computadoras, y entonces puedes entrar a hacerte cualquier estudio. Si no son tan invasivas. Exacto, solo la resonancia porque es un gran imán, tiene mucha energía electromagnética, entonces puede desprogramar el marcapasos. Pero con la supervisión no hay ningún... Y será un mito o realidad que si tienes marcapasos no debes usar teléfono celular. Eso es un gran mito. Ahora, ojo, los nuevos celulares que tienen de estos cargadores que se utilizan... Aquí tienen como un imán atrás. Exactamente. Si te los pones aquí, aquí es donde está el marcapasos generalmente. Y eso sí puede alterar el funcionamiento del marcapasos. Ah, muy importante. Pero bueno, claro, puedes utilizarlo. Toda la nueva generación trae precisamente para cargar y para detener y eso. Sí, lo único que debes no hacer es ponértelo en... Junto al corazón. Exacto. Y a ver, por último, mito o realidad, que cada vez que tu marcapasos necesita pilas nuevas, tendrás que hacerte cirugía. Por favor, dime que es falso. Es falso, no es una cirugía, es una pequeña incisión para cambiarte nada más la batería, justamente las pilas. Pero sí te tienen que abrir un poco. Y las pilas duran ocho años en general. Ah, bueno. En promedio. Hombre, qué interesante. Y sabemos tan poco de nuestro órgano vital. Y le agradecemos, doctora, que haya venido a platicar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.